Muy buenas, DevExperto. Seguimos con nuestro curso de programación reactiva en Coding utilizando Flow y para este vídeo lo que vamos a hacer es convertir la conexión que teníamos con base de datos a una que utilice Flow. Si has utilizado Room anteriormente, es posible que supieras que tenía integración con LiveData, de tal forma que suscribiéndonos a C-LiveData podemos recibir todas las actualizaciones que se produzcan sobre la query que estamos ejecutando sobre la base de datos. Esto que antes se podía hacer con este componente de los Architecture Components, ahora también se puede hacer con Flow, con la ventaja además de que no estamos acoplando todas las capas internas de nuestra aplicación a algo que requiere del framework de Android para ejecutarse. Flow es una solución mucho más genérica y extensible, de tal forma que si en el futuro utilizamos una base de datos que no tiene nada que ver con Android, por ejemplo en un proyecto Coding Multiplatform, no vamos a tener que cambiar todo nuestro proyecto para que funcione. Además verás que Flow es muy sencillo de usar cuando estamos implementando bases de datos con Room y en pocos minutos vas a ver cómo se hace. Así que si te parece, vente para acá y lo vemos. Utilizar Flow con Room es tan sencillo como hace que estas funciones de la interfaz del MovieDow devuelvan Flows en lugar de devolver elementos normales. Si aún no sabes cómo usar Flow, te dejo por aquí una tarjeta a un vídeo donde lo explico. Si ya lo conoces, puedes seguir viendo este vídeo. Así que para modificar esta interfaz para que utilice Flow en vez de utilizar las funciones de suspensión normales que estábamos usando antes, eliminaríamos la parte de esa spend y diríamos que esto está devolviendo un Flow. Ya está. A partir de este momento, cada vez que se actualice la tabla que está involucrada en esta petición, en nuestro caso la tabla de Movies, el Flow nos devolverá una actualización, de tal forma que podemos conectar la interfaz con la base de datos y cada vez que hay una actualización en la base de datos, automáticamente se actualizará la interfaz de usuario. Para este ejemplo, vamos a hacer un sistema de paginación muy sencillo. Quizá en otro vídeo, si me lo pides en los comentarios, pueda integrarlo con la librería de Paging Tree, que ahora también tiene soporte para Flow, pero en nuestro caso lo vamos a hacer de forma un poco manual. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es adaptar el resto de la capa de datos a este cambio que hemos tenido aquí. Así que primero nos vamos al LocalDataSource y le decimos que en vez de devolver una función de suspensión en GetMovies, lo que va a hacer es devolver un Flow. Ahora tenemos que cambiar este GetMovies. Este cambio es un pelín enrevesado, pero nos va a permitir ver cómo podemos transformar unos Flows en otros gracias a las operaciones funcionales muy equivalentes a las que utilizamos en las colecciones en Colvin. Lo que haríamos sería el GetMovies, en vez de hacer esta actualización que hacíamos aquí de forma un poco artificial para probar Flow en el vídeo anterior, que te lo voy a dejar por aquí también por si no lo has visto, lo que vamos a hacer directamente es devolver el GetMovies del LocalDataSource. Pero para ello primero tenemos que hacer la conversión de este GetMovies del RootDataSource, que sería movidao.getAll, mapeamos este Flow a otro Flow en el cual para cada listado de Movies que tenemos, hacemos el map que antes estábamos haciendo ahí fuera. Haríamos Movies.map y aquí le pasaríamos el it.toDomainMovies. Aquí nos falta poner que esto es un Flow de list de Movies, como en el cambio que hayamos hecho en la interfaz que estamos implementando. Importamos el map y importamos el toDomainMovies. Con esto lo que estamos haciendo es convertir el Flow que nos viene desde el Moviedao, que está utilizando las Movies propias que estamos almacenando en Room, en las Movies propias del dominio. Y ese es el Flow que estamos devolviendo hacia las capas más internas, de tal forma que nos abstraemos de las Movies de la base de datos y también el Flow es genérico y lo podemos utilizar en cualquier punto de nuestra aplicación. Con esto ya nos podemos ir al Movies Repository, aquí cargarnos todo esto porque la actualización de la base de datos se va a hacer en otro punto y decir que el GetMovies es igual a localDataSource.getMovies. El Remote Datasource de momento no lo vamos a quitar porque veremos que hay otro punto en el que vamos a tener que seguir haciendo ese código que hacíamos antes aquí en el GetMovies. Como vamos a ir pidiendo páginas a cargar al servicio web, en ese punto es cuando vamos a actualizar la base de datos, la base de datos está devolviendo ese Flow al que estamos suscritos y cuando añadimos datos a la base de datos automáticamente se cargan en la interfaz de usuario. ¿Cómo vamos a conseguir hacer esto? Tenemos que encontrar alguna forma de identificar que necesitamos cargar una nueva página para que la interfaz informe al ReviewModel de que necesitamos esos nuevos datos. Así que nos vamos a ir a la MainActivity. Aquí en el Recycler vamos a obtener el LayoutManager porque lo necesitamos para suscribirnos a él. LayoutManager igual a Recycler.LayoutManager. LayoutManager as GridLayoutManager. ¿Cómo nos suscribimos al Scroll para saber si tenemos que actualizar nuevos datos? Haríamos Recycler.AddOnScrollListener. Aquí implementamos el Listener. El Listener del RecyclerView. Y sobre escribiríamos el método OnScroll. Aquí detectamos cuando hemos hecho Scroll y llamaríamos a ViewModel.NotifyLastVisible. Esto nos informa de cuál es el último elemento visible que hemos mostrado en el Scroll. Para recuperar eso utilizamos el LayoutManager que nos da el FindLastVisibleItemPosition. Con esto ya sabemos cuál es la última vista que está mostrándonos en pantalla. Y si no tenemos más datos que mostrar podemos hacer una nueva petición. Así que creamos este nuevo método en el ViewModel. Podemos llamar LastVisible de tipo entero. Esto nos lo vamos a llevar abajo que no queda muy bien organizado. Y ahora le diríamos al repositorio que compruebe si necesita cargar una nueva página o no. Así que haríamos repositorio.checkRequiredNewPage con el LastVisible. Vamos a implementar este método. Veremos que ahora tenemos que hacer un pequeño cambio aquí. Pero no quiero adelantarme. Así que tenemos esta nueva función. La de checkRequiredNewPage. Y lo que tenemos que hacer de forma manual cuando se inicializa el ViewModel. Es que notifique que la última posición visible ha sido cero. Porque si no hay nada cargado dentro del RecyclerView no va a producirse ningún scroll. Y por tanto no se va a lanzar la primera vez. Nos volvemos a esta función y vamos a implementarla. Voy a crearme un par de constantes aquí en el CompanionObject. Si todo esto te suena un poco a chino te recomiendo que te apuntes a mi masterclass gratuita. Donde hablo sobre coldin y te enseño cómo empezar con coldin desde cero y cómo dominarlo. Así que en el primer comentario en la descripción tienes el enlace para apuntarte. El CompanionObject es un object que comparte en todas las instancias de la misma clase. Y aquí le vamos a decir que nos cree una constante que sea el tamaño de la página. En nuestro caso va a ser 20. Y otra variable que va a ser el Page3Hall. Porque no queremos que los datos se actualicen exclusivamente cuando hemos llegado al punto final. Sino que queremos que se actualicen un poco antes. De tal forma que nos dé una sensación más de continuidad cuando estamos haciendo scroll. Y que eso le dé más naturalidad a todo el proceso. Así que le vamos a poner que Page3Hall es por ejemplo 10. Es decir, cuando quedan menos de 10 películas por volverse visibles. Vamos a hacer una petición al servidor para que nos devuelva la siguiente página. Con esto ya nos podemos ir a CheckTicWireNewPage. Y vamos a hacer esto. Primero comprobamos el tamaño actual. Que sería igual a localdatashort.site. Esta función todavía no existe. Así que la vamos a crear. Hay una parecida pero la vamos a modificar. Antes teníamos isEmpty. Ahora vamos a modificar esta por size. Porque el isEmpty ya no nos interesa. Y vamos a irnos a la implementación. Vamos a decir, esto es size. Y es muy fácil de modificar. Simplemente decimos que esto es el movidao.movicao. Esto devuelve un entero, por supuesto, en vez de un booleano. Vamos a cambiar aquí la implementación. Y me he dejado que esto tiene que devolver un entero. ¿Cuál es el problema que nos encontramos aquí? Que esto es una función de suspensión. Y por tanto, el share require new page también tiene que ser una función de suspensión. Luego veremos que esto nos obliga a cambiar el view model. Pero vamos a terminar de implementar la función. Una vez que tenemos esto, le decimos que si la última posición visible es mayor o igual que el tamaño menos el page threshold. Entonces, tenemos que cargar una nueva página. ¿Qué página tenemos que cargar? Pues sería el tamaño partido por el page size. Como sabemos que las páginas empiezan desde el número 1. A esto le tenemos que sumar 1 porque si no, la primera página nos daría el valor 0. Es donde tendríamos que las new movies, las películas nuevas que queremos cargar, serían remote data source, get movie. Y aquí le tenemos que pasar un nuevo argumento de la página. Esto ahora lo actualizamos. Y finalmente haríamos localdatasort.savemovies y nos guardamos las nuevas películas en la base de datos. Esto nos obliga a modificar el remote data source al que le tenemos que pasar una página que es de tipo entero. Nos vamos a la implementación. Le pasamos el entero. Para ello, el list popular movies sync nos tiene que devolver la página también. Así que nos vamos al list popular movies sync y la modificamos. Esta petición tiene la opción de pasarle otro argumento que es la página. Así que se la vamos a pasar. Y es el que estamos recibiendo por argumento ahora mismo. Si volvemos, ya vemos que esto está funcionando. El get movies remote data source también. Aquí también lo tenemos, el check require new page. Y lo principal que nos faltaría es irnos al view model y modificar esta petición. Podemos utilizar el view model scope, decirle que lance una corrutina y dentro hacer la petición para que pida la nueva página. Una vez que haya acabado de pedir la página, como sabemos que esto se va a quedar aquí suspendido hasta que acabe esta petición, podemos ocultar el spinner aquí. Y en el anterior vídeo lo dejamos ocultado por defecto porque no teníamos un buen punto donde ocultarlo. Ahora ya de linit podríamos quitar el que ocultamos el spinner y luego ocultamos aquí una vez que hayamos acabado. Así que con todos estos cambios vamos a ejecutar la aplicación y ver qué ocurre. Aquí ya vemos que ha cargado la primera página y si arrastramos sigue cargando elementos. Pero nos vamos a dar cuenta de que aquí hay un problema. Por ejemplo, vamos a tomar alguna película como referencia. Nos podemos centrar aquí en esta de New Mutants. Seguimos bajando. Veremos que aquí se nos ha repetido y es posible que incluso se nos repita alguna vez más. Por ejemplo, aquí lo que está ocurriendo es que nos está cargando la misma página muchas veces. ¿Y esto por qué es? Porque cuando hacemos desde la main activity el notify last visible, esto va a ocurrir muchas veces. Cada vez que hacemos el add on scroll listener se va a llamar notify last visible con la última posición visible. Entonces esto va a estar todo el rato llamando a notify last visible. Esto va a crear cada vez una corrutina nueva que va a ser la petición al repositorio. Entonces, por cada vez que se llama a esto, se hace una petición al servidor que puede que se produzca a la vez que otra petición se está haciendo y antes de que recibamos el resultado. Y por tanto, la misma página se va a cargar un montón de veces. Pero no te preocupes, esto lo vamos a dejar aquí porque en el siguiente vídeo te voy a explicar un nuevo componente de Flu que además va a sustituir a uno de los componentes más populares de los architecture components. No te voy a desvelar, Juan. Y gracias a él vamos a solucionar este problema y nos va a simplificar bastante el código que tenemos hasta ahora. Así que te recomiendo que hagas varias cosas. Lo primero, si te has perdido con algo de lo de Colding que hemos hablado aquí, que te apuntes en el primer comentario en la descripción a mi masterclass gratuita. Lo segundo, que si te ha gustado este vídeo y quieres saber cómo continúa la serie, que te suscribas al canal, que hagas clic en la campanita, que le des like al vídeo si te ha gustado y cuando esté disponible tendrás aquí a la derecha el nuevo vídeo de la serie. Si te suscribes al canal, además recibirás las notificaciones de todos los vídeos nuevos que vaya publicando. Así que espero que te haya servido de mucha ayuda lo que te he contado hoy y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo de experto!